El mundo está repleto de guetos. Solo hay un gueto, tío. Una cloaca en el espacio exterior. La escena de hoy... es la mayor locura que he visto jamás. Oye, una pregunta. ¿Eres cristiano, verdad? No. ¿Y por qué tienes un crucifijo en tu apartamento? Es una forma de meditación. ¿Cómo dices? Contemplo el momento del huerto. La idea... de permitir tu propia crucifixión. Pero no eres cristiano. ¿Y en qué crees? Creo que no se debe hablar de esta mierda en el trabajo. Espera, espera. Llevamos juntos tres meses y no te he sacado nada. Y hoy... ¿De qué hablamos ahora? Bueno, ¿eh? Sea amable, ¿vale? No pretendo convertirte. Se me podría considerar un realista, pero en términos filosóficos soy lo que se llama un pesimista. Ah, vale. ¿Y qué significa eso? Que soy malo en las fiestas. Digamos que no eres un primor fuera de ellas. Creo que la conciencia humana es un trágico error de la evolución. Nos volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos. La naturaleza creó un aspecto de la naturaleza alejado de sí misma. Una criatura que no debería existir según las leyes naturales. Pero eso suena horroroso, joder, Rast. Somos cosas que se obsesionan con la ilusión de tener un yo. Un acrecentamiento de experiencia sensorial y sentimientos. Programada con la seguridad de que cada uno es alguien en especial. Cuando en realidad nadie es nadie. Oye, yo no iría por ahí diciendo esas paridas. La gente de aquí no piensa así. Yo no pienso así. Lo único honroso que puede hacer nuestra especie es negar la programación. Dejar de reproducirse. Ir de la mano hacia la extinción. Una última medianoche. Hermanos y hermanas rechazando la injusticia. ¿Y qué te hace levantarte por las mañanas? Me convenzo de que doy testimonio. Pero la auténtica respuesta es que esa es mi programación. Y me falta el coraje para suicidarme. Veo que he tenido mucha suerte de conocerte mejor hoy. En tres meses no te he oído una palabra y... ¿Has preguntado? Sí, y ahora te suplico que cierres la puta boca. Este lugar me deja mal sabor de boca. Aluminio. Ceniza. Se puede oler la psicosfera. He tenido una idea. Desde ahora, hagamos del coche un lugar de reflexión silenciosa. ¿De acuerdo? Cuántas molestias que se ha tomado. Parece muy personal. Yo creo que no. Es icónico. Planeado. Pero en cierto modo es impersonal. Piensa en la venda. Este sitio parece el recuerdo de una ciudad de alguien. El recuerdo se desvanece. Como si solo hubiera habido una jungla. Deja de decir esas chorradas. No es profesional. ¿Por qué me vienes con eso? Quiero que dejes de decir cosas raras. Como que hueles la psicoesfera o que ves un recuerdo desvanecido de una ciudad. Déjalo, ¿vale? Pues con lo que he tardado en reconciliarme con mi naturaleza. No sé si podré olvidarla por ti, Marty. ¿Dormiste algo anoche? No, yo no duermo. Solo sueño, ¿sabes? No, yo no duermo.